¿Por dónde le agarré el bizcochazo? No te hagas la segunda oportunidad. Fue la sacada de nylon final. Ahí. No, si arranqué mal, no fui por la... ¿Cómo se llama? Por la tangente. No, la tangente bajó siempre. No, por la línea esa de... ¿Eh? Exacto. Y le agarré la panza. Cortaste, hiciste cortar por petain y no... Y ahí ya empecé a cortar más y ya me empezó a ver la negatividad, ¿viste? Ya es que estaba de perder. Te pasó eso en algún partido, pero después lo revertiste, sí, obvio. ¿De qué? De que entrás mal y decís, pa, una no, dos no, vos... No, hay veces sí que te das cuenta de decir, pa, hoy estoy mal. Entonces tratás de hacer lo más simple posible. ¿Y? Y nada, por lo menos ir sabiendo que no te van a cagar... A la segunda. Claro, si por ejemplo te la dan, jugás fácil de primera al más cercano, por primero te cagan a peor todo. Claro. Y decís, dale, loco, de tu madre, dale, ponete las pilas, entonces yo también te empiezas a fastidiar. Lo arrancás, como te dicen siempre, simple, fácil, hasta volver a retomar la confianza. Y en algún momento salgo. Pero en un partido son 90 minutos, acá tenía 30 segundos, ¿no? Es que puedo tomarme un tiempo para volver a estar bien. Tal cual. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Entrenando? Bien, esperando. Está un poco dividido las... Las aguas. Sí, las opiniones, pero bueno, del lado de los clubes, como que tiene la intención de continuar. Y uno ve que, por ejemplo, muchos muchachos están ya haciendo lo que vendría a ser la primera fase, la están haciendo individualmente, pero en otras condiciones. Claro. Porque vos salís por la Rambla o vas, por ejemplo, por el Prado, y ves corriendo ya a grupos de A4, de un mismo equipo. Claro. Pero bueno, están los temas también institucionales y económicos, el tema del seguro paro, poderlo estirar un poco más. Por eso no liberar la posibilidad de que podamos volver a los clubes. Está un poco esa vuelta de intereses, pero claramente que hay ya, en base a que se está liberando colegio a partir de las tres etapas que van a ver, 7, 15, 29, como que toda la maquinaria está funcionando y bueno, es como que nosotros en el aspecto deportivo, por la necesidad física de poderlos tener ya rápido a todos y prepararlos para no sufrir lo que pasó en Alemania, que no tuvieron el tiempo determinado y cayeron nueve muñecos en la primera fecha. Hubo uno que ni llegó a jugar. Bueno, lo hablábamos eso un poco el otro día, ¿no? Cuando hablamos contigo por Zoom, que la vuelta, cuánto iba a necesitar el jugador para prepararse y estar al mismo nivel justamente por esto, porque pueden aparecer las lesiones rápidamente. Claro, y los profes son los que tienen la experiencia, pero la experiencia es del conocimiento fisiológico, pero no de la experiencia. Esto es nuevo. Claro, no de la experiencia. Porque no hay nadie de 1918 que venga un profe y te diga, mirá, en 1918 mi equipo en la pandemia que hubo pasó esto. No, nadie. Entonces también te apoyás en los científicos, en los libros, en el conocimiento de los profes y te dicen que bueno, lo que está estipulado de seis semanas estaría bien, pero igual hay jugadores que ya son por ahí tendencias a tener problemas musculares, entonces se pueden aumentar con esta situación. Ahora, ¿cómo se hace lo físico? ¿Qué pasa a nivel psicológico también? Bueno, pero esta etapa, por ejemplo, ahora de que faltarían todavía unos 40 días y viendo de que hay otras cosas que también son de masa y se movilizan, ahí es donde entra el aspecto también psicológico de todo el tiempo que estuvieron, por ejemplo, dentro de sus casas, no todos con las condiciones de poder entrenar, la situación del seguro paro, una situación económica, en la cual también chocan muchas familias de los deportistas, y todo eso va generando obviamente de que esa presión cada uno la vaya tratando de administrar de la mejor manera, pero hay jugadores jóvenes que no tienen esa posibilidad psicológica de poderla administrar bien, y empiezan también con la ansiedad, con la depresión, con la falta de autoestima, entonces creo que por eso el hecho de reiniciar viene bien en todo aspecto, y bueno, esperemos que se pueda rever alguna situación y anticipar un poquito ese arranque de julio, que está establecido, por lo menos poder adelantar 15 días y poder empezar por la primera fase el 15 de junio. Claro. ¿Seguís entrenando en tu casa o saliste a correr? No, ahora que liberaron, estamos yendo a una cancha, somos cuatro, y bueno, ahí el profe con las medidas lógicas, el tapabocatón, nos va marcando la rutina con balón, porque la verdad, sinceramente, estuvimos, bueno, 50 y pico días entrenando en la casa, tenía musculación, cinta, tenía un espacio como para poder hacer algo técnico, pero cuando nos largaron a la cancha, el primer día, náuseas, cansancios musculares, articulares, ahogo, asma, entonces no es joda, es realmente el confinamiento. Parar tanto tiempo hace que... Y el confinamiento, porque no es que paraste y... Te moviste a la cortita, no es que paraste y tuviste una actividad. Exacto, y que vos podés tener vida normal, ¿no? Estás metido dentro de tu casa y la alimentación, que por más que te cuide, siempre estás comiendo de más, ¿por qué? Porque el entorno tuyo, como es la comida es americana, el dulce, hot cake, es hot cake. El panqueque es lo que es. Sí, hot cake, no, pero el panqueque es el panqueque, el panqueque. ¿Eh? Panqueque es el panqueque americano. Claro, está bien. ¿Lo dije bien, no? Sí. Very good. Con la crema, ¿cómo se llama? ¿Pastelera? La crema pastelera arriba, y están comiendo. Y vos vas y... Claro, vamos para así. Picás un día, otro día hicieron panqueque, hice leche, para el postre. Sí, obvio. Y claro, cuando te lo acordaste, te fuiste, dos o tres kilitos, subí y cambiás grasa por más. Y asados también. Por más, algunas caídas. Y sabor no te gusta nada en asado. Todo eso los vas juntando, y cuando lo querés largar, tenés que llevarlo paulatinamente, para que el cuerpo y la memoria fisiológica empiece a entender de que otra vez vuelve la actividad profesional. Y en estos entrenamientos donde más o menos, por lo menos ya volvieron a la cancha, y estás ahí con tres personas más, ¿ya recuperaste, digamos, o todavía náuseas? No, claro, yo menos, con 43, todavía más. Pero, por ejemplo, fui con mi hijo, que tiene 16, y el primer día, en ese lado me quedé tranquilo de la parte psicológica, porque yo me voy a manejar a decir, pa, no me va a dar, no me va a dar. Y el primer día de Dieguito, que no había ido con nosotros los días anteriores, tuvo las mismas sensaciones que nosotros. Tuvo náuseas, mareo, fatiga, ahogo, asma. Pobrecito. Entonces, le digo, no es un tema de edad, es un tema de que el cuerpo reacciona así, porque obviamente le diste un descanso y una posibilidad de no entrenamiento de alto rendimiento, que ahora otra vez, después de 60 días, le das ese cachetazo al músculo y decís, bueno, vamos, no. ¿Y los Meji? No, los Meji la van llevando bien, porque son más de La Play, del Fortnite. Ah, están entrenados, olvídate. No, están todo el día y después, bueno, los metemos en la canchita del fondo. Claro. Y como todavía tienen 11 años, cualquier trabajo que le hagas ahí, a ellos les rinde. A ellos lo disfrutas, sí, el espacio da bien. Está perfecto. Así que, competencias, bromas, todo eso. ¿TikToks? No, TikToks soy el Carlito, el tocarli. Sí, sí, no, no, yo ya lo sabíamos, pero el TikTok soy yo. ¿Pero siguió o ahora aprendiste un poquito más grande? ¿Te hiciste la cuenta tuya ahora? No, no hice, pero sí, pero ahora ya me voy a cuenta porque veo, cuando vienen los tres, los cuatro juntos, ¿viste? Papá, va a un juego, no sé qué, y ya digo, no, cómle, otra vez no, ya me hicieron caer seis veces. Entonces, están buscando, ahora están la de esconderse uno en un lugar oscuro, y yo, por ejemplo, después de la cena voy subiendo por la escalera, que está medio oscuro, y se esconden grabándome, y alguien me hace una broma, o me pone una pelota en el medio de la escalera, o alguien me asusta por algo. Ay, qué lindo. Yo soy medio cagón para hacer una película de terror y todo eso, ¿viste? ¿Viste eso que hay que vos estás viendo todo tranquilo? Ay, por favor. Estos días estuvo circulando uno que mamá. Sí, 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 ayer Gonza me asustó con uno de esos. Y el teléfono, ¿sabes qué? Claro, vuela. Vuela, carajo. Entonces, van preparando cosas en la casa, entonces tengo que estar, obviamente, con la visión periférica como si tuviera los mejores agueros. Mira, Loco, te voy a decir algo, mi novio es re de esconderse así, por ejemplo, en el cuarto oscuro, y cuando yo voy pasando, me siente y me asusta, entonces yo lo que hago es decir, voy pasando ahí, digo, aún. Sí, sí, hay que evitarlos, hay que evitar a los comentarios que hacen acá atrás. Bien, o sea, el novio se esconde y está, y aparece, dale. Y me asusta y me filma, me filma, es del susto. Entonces, así yo no puedo. Sí, se esconde y dice, ¡hacachar! Entonces, yo ya paso y digo, ya sé que estás ahí, ya sé que estás ahí, aunque no estés, pero ya con eso lo advierto. Y aparece Batman. Lo que pasa es que, por favor, para la chica, no, pará, lo montás después de la pausa. ¿Te quedás? Él dice malas palabras todavía y nadie le dice nada. Yo dije que aparece Batman, buscando balas. Sí, no digas con qué. Escuchá, ¿te quedás con nosotros? ¿Eh? ¿Te quedás? ¿Y ya vine? Diego Torres está después de la pausa. Bueno, dale. Hacemos la pausa, ya venimos, dale.